Nueva cúpula de policía en todo el país determina cambios en el Departamento de Policía del Magdalena Medio. El general Óscar Ateortúa, director de la Policía en Colombia, informó personalmente los nuevos nombramientos en la institución, en donde aseguró no se afectó la antigüedad de los oficiales. A la región 5, que comprenden las áreas metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga, y los departamentos de policía de Norte de Santander, Santander, Arauca y Magdalena Medio, fue designado el general Ramiro Castrillón Lara, quien venía desempeñándose como comandante de la región número 7 del país. Para el Departamento de Policía del Magdalena Medio fue designado el coronel Farley Forero Benítez, quien asumiría el mando del coronel Rogers Martínez, quien asume traslado a un nuevo cargo en la ciudad de Bogotá. El coronel Forero Benítez viene de desempeñarse como comandante operativo del Departamento de Policía del Urabá. En los próximos días espera que se haga oficial en cada departamento dichos nombramientos y traslados. Gracias por ver el video.